Yo estoy contento porque basta voltear a ver el grado de preocupación y desesperación de Morena y sus aliados para decirle aquí desde esta tribuna al gobernador Enrique Alfaro, vamos bien gobernador, empezó la primera intervención con el diputado del Moñito desde las 9 de la mañana, son después de las 12 de la noche y el eje central, aparte del presupuesto, es lo que estamos haciendo en Jalisco. Así entendemos el nivel de preocupación y desesperación que traen. Y ya que cité al gobernador, que aprendan un poco los diputados de la mayoría, les quiero compartir una frase que seguramente la deben describir ahí en su decálogo, si es que deciden seguir participando en la política o si la suerte les permite estar aquí a través de un boletazo de la tómbola. Dice el gobernador Enrique Alfaro que miren, los cargos públicos duran 3, 6 o más años hoy que se puede la reelección, pero la vergüenza de haberle fallado a la gente que confió en ustedes, esa dura toda la vida. Llévenselo en la cabeza, le están fallando a la gente y la vergüenza de haberle fallado a esos que votaron por ustedes, la van a llevar en toda la vida. Y presento este par de reservas que tienen que ver precisamente con las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, porque vengo a hacer aquí una defensa de mi Estado, vengo a hacer una defensa de Jalisco y hablar con hechos verdaderos lo que verdaderamente le están haciendo al Estado de Jalisco y a la mayoría de los Estados no afines, los que se atreven a levantar la voz y que no están de acuerdo con la salamaría terrible de venir a cantarle unas mañanitas aquí al presidente, no respetando la investidura de esta máxima tribuna del país. Esos son los diputados, los que cantan mañanitas, no los que votan a favor de la gente. Y los cito porque precisamente lo que están haciendo con Jalisco y con Números lo digo. Y aquí tenemos en nuestra fracción a quien preside una comisión que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación y los datos que expresó aquí el diputado Ouscorón hace rato ni siquiera son ciertos. Son datos respecto a las cuentas públicas de los Estados del 2018. Muchos de ellos que ni siquiera todavía se validan. Ese es el nivel de información que trae en el debate. Pero pregúntenle las mañanitas, esa sí se la sabe. La salamería lo único que le está permitiendo es buscar una candidatura. Y para eso ha puesto en grave riesgo la salud de todos los mexicanos con una ley que va a llevar su nombre y que lo va a acompañar toda la vida con cada muerte que usted tuvo que ver aquí. Y digo con datos correctos porque el presupuesto para Jalisco son del gasto federalizado 8 mil 200 millones de pesos menos. Pónganse a buscar el presupuesto. Y ahí están los datos. 8 mil 200 millones de pesos menos para Jalisco. Eso es lo que le está entregando el gobierno de la Cuarta Transformación a uno de los estados que tiene el mayor producto interno bruto del país. Y lo están haciendo por un revanchismo. Porque nosotros sí sabemos levantar la voz y sabemos decir lo que le conviene a los jaliscienses. Y le están quitando participaciones a los municipios. Le están quitando participaciones al propio estado. A ver, diputados, en plena pandemia, Jalisco tiene 2 mil 500 millones de pesos menos para salud. Así está respaldando el gobierno de la República a Jalisco en materia de la pandemia. ¿Y qué les puedo platicar de otros rubros? Carreteras, cero pesos. Cero pesos. Ni siquiera un peso. Pero ¿saben qué? En Jalisco sabemos trabajar. Y la respuesta a los pocos recursos que ha entregado la federación en el último año, y consúltenlo, ahí está el programa carretero más importante en la historia del Jalisco. Sin ningún peso de la federación. Más de 25 carreteras remozadas. Y les va a dar vergüenza a los diputados federales que el día de mañana lleguen a Puerto Vallarta, a Tlaquepaque, a Tonalá, a la zona metropolitana donde representan, y transitar por una carretera a la que ustedes no le metieron un solo peso. Fue el gobierno del estado el que a través de la administración correcta de los recursos, de saber qué es lo que le sirve a la gente, que sí se le puede cumplir a la gente. Acuérdense, diputados, los cargos públicos duran tres, seis, o hasta más años si hay reelección. Pero la vergüenza de haberle fallado a la gente los va a acompañar todo el tiempo de su vida como servidores públicos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias.